A través del límite, parecido a la vida Luces de colores brillan sin cesar y nunca se cansan de llamar ¿Por qué será que estamos prontos para ver el espejismo que viene del otro lado? A través del límite, figuras que se mueven Donde el corazón dispuesto está para sentir y nunca se cansa de mirar ¿Por qué será que pronto está para cruzar del otro lado y compartir la fiesta junto a los demás? Más allá de la frontera y un lugar donde te esperan Puedes descansar de tu trabajo allí Más allá de la frontera puedes levantar tu voz Él entenderá tu adversidad Él tuvo un tiempo duro allí Del otro lado Más allá de la frontera A través del límite, llegan los retos de la frontera Recuerdo de un tiempo pasado que ha quedado atrás Voces que tendríamos que enterrar ¿Por qué? ¿Será que somos tardes a entender Que solo llanto y dolor traerán a nuestro corazón? Del otro lado Más allá de la frontera puedes oír la voz que te dará La fortaleza para no quedarte atrás Más allá de la frontera junto al pozo él te espera Deja tu beso y tu carga allí Te ayudará siempre a mirar hacia adelante y no volver al otro lado Más allá de la frontera puedes oír la voz que te dará La fortaleza para no quedarte atrás Más allá de la frontera junto al pozo él te espera Deja tu beso y tu carga allí Te ayudará siempre a mirar hacia adelante y no volver al otro lado Más allá de la frontera junto al pozo él te espera